Llevo cuatro años caminando el país. Este gobierno ha fracasado. Y el pueblo lo sabe. Panamá necesita un cambio. Y la única manera es con un presidente del partido que esté físicamente en Panamá, trabajando y caminando con su gente. Eso no se puede hacer desde otro país. Por eso solicito tu voto para cambiar este país.